¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el oído, ¿me entiendes? Ando, 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 hoy ando de nuevo. Espérate, espérate, espérate. Que la presentación... Por poco hay que empezar el podcast de nuevo porque entonces esta es la presentación más cabrona. Con ustedes, el chamaco, el segundo más jodido de Puerto Rico después de Gallo. Que en los comentarios él dice, esta gente me odia. Él se está poniendo enemigo imaginario. Ya con nosotros, guaca, guácala. Un mensaje, un mensaje para los comentarios. Quisieras tú la aquí, hija de puta. ¿Cuál? ¿Quisieras tú la aquí? ¿Cómo es los subtítulos? ¿Quisieras tú la aquí? Estoy con los efectos todavía, mala mía. ¿Qué? ¿Qué, hija de puta? ¿Qué, hija de puta quisieras tú la aquí? ¿Qué hicieras tú la aquí? ¿Qué, hija de puta? Mira, dime, gorlo. Aquí, tú sabes, todavía estamos en ambiente. Ya no estás tan gorlo. ¿Has perdido cuántas libritas? He perdido dos o tres con un truquito ahí que me hicieron un código nuevo de San Andrea. ¿Qué? ¿Debo de cucu? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Debo de cucu? Así. ¿Eres ti, cabrón? Es feca, no vaya a tiarte esa. Que te dejas así. Todos los truquitos que hayan para revarte, tú te los metes. Espera, dime algo. Mira, ¿qué pasa, cabrón? Pues nada, aquí, llegando del concierto, como puedes ver. Estamos en ambiente todavía. Mira, cabrón, ¿cuándo? Mira, Pino. Esto, esto, me traquea. Papi, ¿cuándo van a pagar esto? Mariscan, no te encabones, jodiendo. Vamos para el otro concierto. ¿Cuál es? El, el, este, el medio un lag. Vamos a ver el otro. Un lag, ¿cómo se llama el próximo concierto? Ya, pero no lo tires aquí. Espera un ratito. Bueno, bueno, bueno. En verdad lo voy a decir porque es que es conmigo, maricón, ¿me entiendes? Se llama el Giovanni y sus amigos. ¿Oíste? ¿Me entiendes? Y yo tengo un par de panas por ahí, famosos, como Uy y Milloneta, que cero. ¿Tú te imaginas? Cabrón, voy a hacer otro estando, voy a hacer otro estando, voy a hacer otro estando. ¿Tú te imaginas un tema de Uy y Pondario? Y voy a invitar a un par de personajes de la calle clásico, ¿oíste? Sí, 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 sí. Que la rompieron para otros tiempos. Ajá. Revives a Gancho Cruz. Gancho Cruz de ochenta. Era de ochenta huele, bicho. No, pero cabrón, ¿tú te imaginas un temita, cabrón, de Uy y Gallo? Coño, un par de barras, cabrón, un par de barras. Ahí hay guerra, ahí hay, ahí hay, ahí se van dos o tres enredados. Ah, pero tú una tiradera, tú dices una tiradera entre ellos dos. No, que ellos dos hagan una tiradera juntos. Pero salía mejor que salga guerreando ellos dos y que se mueran dos o tres en la calle, ¿me entiendes? Por esa guerra. Y después yo hago un tema junto, ¡boom! Para arreglarla. ¿Me entiendes? Está duro. Esa es la guerra, cabrona. ¿Qué bando tú coges? La real. Cacho, en verdad, en verdad, yo me voy con Uy. Yo creo que yo voy con Uy también. Uy en la calle. No te cojones, papi, pero... Uy en la calle, uy en la calle. Ese cabrón es de Bayamón, ¿me entiendes? Es de Gabaja. Ese cabrón ahí, Gabaja es caliente. Que si ese hombre ha sobrevivido tantos años, tú sabes de cuándo Uy está andando a andar sobre ahí en los caseríos. Y si está vivo, ¿por qué era? Y si está vivo es porque no es ningún pendejo, ¿me entiendes? Él se hace el pendejo, pero... Mira, este, dime, dime, que fuimos para este fin de semana. Estuvimos los tres días. No, no, no. Sí, claro que ahora vamos a decirle, estuvimos los tres días, cabrón, vamos a ver la gente de pendeja. Cabrón, sí, pero no lo quería decir así, porque después esta gente se cojonan. Porque nosotros nos entran para allá, cabrón, y no te voy a decir quién nos pasa para allá, cabrón. Olvídate de eso. Era Pilo, cabrón. Saludos, cabrón, mira, a fuego. Esas banditas, mira, que yo puedo pedir alcohol por ahí para abajo. Me dice, cabrón, si te viene algo a la mente y te puedes subir la tarima, tíratela. Nos dieron una que decía ni qué prensa. Y yo, eres, cabrón, tú somos Canal 4, cabrón. Lo que pasa es que tú te pareces a Ali Warrington. Qué mamá, bicho. Me voy, cabrón, me voy. Digo, no tengo cojones. Pero nos dieron una que decía prensa. Porque estábamos por ahí friporones. A mí siempre artist. No prensa. Ah, con razón yo me paré como que para una entrevista contigo porque te vi en carnet. Qué huevo de puta. Acá fui para allá a trabajar. No, pero ese cabrón rompió, cabrón. Rompió todas las noches. Rompió. Desde tu día, desde el día que tú fuiste. Fuimos los tres, fuimos los tres. Sí, pero el primer día que tú fuiste. El viernes, el viernes, el viernes estuvo, el viernes se sintió ver. Cabrón, tú estás bien prendido con ese gorro. Y esto, papi, yo le metí con un destornillador acá atrás. Blam. Rompiste la lucecita. No te dejaba dormir, ¿verdad? Y ahora estoy en 56, mamá, bicho, en el cuarto. Qué huevo de puta, mire. Yo todavía estoy bien encendido. La jodienda es que esto como que cuando lo tengo puesto en el cuello, cabrón, escucho el disco de él en el carro completo, ¿viste? De la 1 hasta la 28. 33. Bueno, pero ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Estoy perdido. Desde la 1 hasta la 28. ¿Cuántas canciones tiene ese disco? 8, no sé. Tiene 2 o 3. 22 por ahí, 24 por ahí. ¿24? Por ahí, 22. Anyway, cabrón, estuvimos allí. 22. 22 canciones. 22. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees del conciertito, la real? Pues, en verdad, a mí siempre que lo que digan siempre me van a decir mamón, pero cabrón, estuvo bueno, de verdad. Es que no, no, el concierto, pues, las canciones, pues, a fuego. Pero es el flow del concierto, la vibra que está... Sí, no, y la escenografía le quedó cabrona. Sí, que le cuento a sencillo. Acho, no, cabrón, las luces, cabrón era como, no tenía luces como tú, ¿tú te acuerdas de el de un verano? No tenía las luces de ese flow, pero las luces que tiraban, las lasers y qué sé yo. Ah, este no, y tenía unas lucecitas ahí que eran en forma bonitas. Sí, que subían y subían bien cabronas. O sea, la canción con Mora, cabrón, eso se volvió una disco bien bellaca allí también, cabrón. Y más la pastilla esa que tú te metes, que la sacas de allí. La maravillosa. Sí, la maravillosa se llama. La maravillosa. Ah, que tiene el puñito de Mr. Clean. Fue una cosa a la cualquiera. Te pones a bailar esas canciones y a tomar agua con cojones, cabrón. Cuidado, va a seguir dando código, hija puta. Ya, no, va a seguir. Oye, 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 oye. Está bien con eso, pero si llega a aparecer el pana de nosotros con los... Sí, con la cachipilla. Papi, hazle caso, cabrón, que ahí tú te vas a tremar en la bola que tenía vapor y va a andar subiendo. Eras tú el show ahí. Qué hijo de puta, gracias a Dios que no fuese. Si yo creía en Tarzán, Tarzán era... Ay, qué hijo de puta. No le metas a esa. Pero, cabrón, volviendo a la mierda del concierto, la mierda no del concierto. Cabrón, el intro rompió bien bellaco con el intro. Rompió bien bellaco. Ay, qué tengo todavía, cabrón, si está o no es ayer allí, estoy bajo los efectos todavía. Mira, cabrón, en verdad, en verdad, a mí me gustó el concierto, le metí una orquestita allí. Sí, ella hizo una sinfónica, algo así, violina y jodienda. Y después le metió en el medio del concierto un pianito que cantó, amorfó, a todas esas cancioncitas para llorar, cabrón. Y habían dos o tres. No, el domingo se le fue la mano. Que cogían a esa novia, parece que le fallaron en esa semana. Y como era el concierto de Bad Bunny, pues ellas quieren ir, aunque tú estuviste con otra. Ella, la taquilla estaba, ella te decía, yo voy porque la taquilla está, hacen bustera. Y ahí, papi, cuando estaban tocando el piano, papi, vi como cinco que estaban con la novia, papi, como que te fallí. Cada vez que hacían algo en una canción, te fallé, ellos lo hacían así como que, han hecho bien cabrón, oíste. ¿Quién es ese hombre? ¿Me entiendes? Y como él está vestido así, va a aprovechar a hacer el show, todo el mundo está viendo. Sí, cabrón, y ahí le puso matrimonio a uno, al lado mío. ¿Qué así? ¿Verdad? Y le dijo que lo iba a pensar. Así. No lo vi, cabrón. Y a lo que yo le dije, Mara, tú no tienes tiempo para pensar, cabrón. Y ahí salió el perreíto, que era un perreíto, amor. Le dije, ¿lo qué piensas? Baila conmigo. Y la cogí, la perreí. ¿Cómo lo hiciste con el cajito? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Mira, hacha de un poquito y toda agua. Este me dio una partida antes de empezar esto. Suba, suba, suba. Pero elegíte porque le apestaba el pelo, oíste. Parece que fue el día anterior, fue para un party de esos, de los que prenden juca, cigarrillo, marihuana a la vez. Oye, que tú llegas con ese pelo, que la ropa, la ropa la tienes que botar, mi hermano. Sí. Así ha habido tu pelo, mi amor, pero bailaste bien. Oye, cabrón, este que está con el caballito, el viernes, no sé si, que Lugar salió. Gran, yo no sé si podemos hablar de esto, ya el concierto pasó, que se joda. Pero el viernes, cuando Lugar salió en el caballito, que salió con el jaquecito, la mascarita. Tú te lo comiste, tú te comiste el... ¿El show? No, el fake ese, tú te lo comiste. Cabrón, es que en verdad, en verdad, cabrón, todo el mundo pensaba que era él. Todo el mundo pensaba que era él. Pero uno pudo ver que ha echado la vuelta porque lo que estaba sonando era la canción, él no estaba cantando. Era la canción sonando desde el fondo hasta que salió la parte de luz, el que se desmascaró ese cabrón ahí a fuego. Y la rompió. Sí, sí, yo lo vi, yo lo vi, la rompió, la rompió. En verdad, si se metía a TikTok, veía el concierto. Literal, o en Instagram, un saludo a HQ Concert. ¿Quién? HQ Concert. HQ, ¡ah! Papi, esa es la maquinita del brother. Mira, Edri, cabrón, tú estás a fuego. Este cabrón se va hasta para los conciertos de moda, ¿cómo se llaman esos conciertos allá? O sea, que es de música, tú, 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 que son bien cabrones, todas esas mierdas. ¿Qué, tú quieres ir para uno? Papi, tienes que hablar con el que es, con el que es. Sí, tienes que, él te va a poner al día. Y te va a poner al día, que es lo que viene, y que, y si vas a charlar. Y sigue ese pari, y te metes una milagrosa de esas. Y un poquito de la cachispilla. Guayá, pero del pie de abuela. Oíste, guayá del pie de la abuela es Juan. Te metes una cachispilla. Oye, guayá, mira, esa cachispilla blanca es de guayá, del talón de la abuela de Juan, cabrón. ¿Me entiendes? Ese, en vivo. Parece que eso es parmesano. Cabrón, eso se fuma en pipa. ¡Acho, cabrón! Guayá con una piedra, algo bien raro. Cuando te da, y el humo, cuando lo bota, sale un dragón. Y se va. Ahí tú sabes qué. Y si te ha mezclado bien. Ahí tú sabes que eso está así mismo. Depende, si sopla y te sale un pato, pues es que te quedaste corto. Vas a tener la nota a mitad. Sí, la dosis está mala. Tienes que mezclar las dos. Para que eso era. Abuela, te tiene que poner las chanquetas. Tienes que estar pendiente. Abuela tiene que poner las chanquetas desde el viernes hasta el sábado. Todo el día, sin quitárselas. Y ahí tú raspas el talón. Y tiene que ser cuando ya esté dormida. Lo sé, jefuta. Ay, hombre, que esté dormida, que ya deja los piscitos por fuera. Tú te metes en el cuarto. Esa es la abuela de Juan. Tienes que meterte a la casa de la abuela de Juan. Que cabrón, sin que nadie ahí, con un, tú sabes lo que es. Un guayito, un guayito. Un guayito. Sí. Ni más, ni menos. No, 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 no. No, porque ahí ella se va a levantar. Cu, cu. Mira, un saquito así. Con un saquito así que tú llenes esa casa y pillas, tú vas a estar bien. Un saquito pequeño. Mira, dime, 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 dime. Ya, ya, vamos a hablar de lo que viene a hablar. Dime, dime, dime. Este, dime tú, el concierto. Estaba, estuvo bueno. De uno al diez, de uno al diez, de uno al diez. Ocho. Tú le das un ocho. Ocho, sí. ¿Por qué? Es que, cabrón, no quiero hablar mierda porque estos huele a bichos, todos se ofenden. Pero, cabrón, por lo menos la parte del piano siento como que se extendió un poquito. Eso para mí. Como que, cabrón, no quería vacilarle. Ese piano, cabrón, como tú estabas allí, todo el mundo una llorica era, cabrón, allí, qué sé yo. Pero, con la de que tú nos fuiste en el moque, estaban ellos. Pero, cabrón, rompió, cabrón. Le doy un ocho sólido. Sí. ¿Cómo es eso? Subiendo para nueve. Sí. Bueno, pues yo le doy, yo le doy, yo le doy un nueve punto cinco. O sea, mamón, hijeputa. Dile la verdad. No, es que en verdad, cabrón, en verdad me salían todas las canciones. Ah, no, claro. De que uno se las sabe, se las sabe. Y las cantaba igual. Y en el piano, yo me queja allí un poquito. Pero después... Pero si le sumo cómo se veía el choli, le doy diez. Tú te ponías a ver el concierto, cabrón, y todo el mundo estaba cantando. El único que estaba a lo mejor fuera de mujer era uno. Y ahí uno era, qué sé, joda. Pero si... Y cuando ponían la otra, que era otra más cabrona, uno la cantaba. Y así, cabrón. Pero si le sumo cómo se veía el choli, juntando todo, cabrón, es un diez, diez, cabrón. Sí, no sé, cabrón, 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 la euforia que se sintió cuando él salió el viernes. Esa cabrón, Mónaco, cabrón, él no cantó Mónaco el viernes. Él vino a cantar, cabrón, lo último de la canción porque el público la cantó completa. Cabrón, el intro, cabrón, la gente le cantó el intro completo desde que empezó hasta que terminó el intro. Y no es su disco, y no es el mejor disco de él. No, porque cabrón, no podemos compararlo con un verano. Porque un verano sin ti, él hizo del choli una verdadera disco, cabrón. Y yo también fui para el Orlando, y en Orlando él rompió bien bellaco también. Bájale ese gorrito que me tiene bien mareado. Ya, yo se ve, hijueputa, ¿qué te dale? En verdad, en verdad es envidia, porque este es mejor que yo. Mira, cabrón, pues en verdad. Pero aquí, honestamente, aquí en PR, hace falta un venue más grande para lo que es él. El choli se le queda pequeño. Hache, ya, ya, en verdad, yo he ido a papar de concierto. Y los mejores han sido los de él y el de Joe Willis Randy. No, cabrón, Joe Willis Randy no tiene comparación. Pero, cabrón... Es que Joe, papi, Joe Willis Randy, eso es desde que empieza hasta que termina, papi. Eso es perreo sin descansar, cabrón. Y no te puedes ir a buscar un trago ni nada porque... Te perdiste un palo, te perdiste un palo. Pero, cabrón, él cantó un montón, cabrón. Él cantó prácticamente Un Verano Sin Ti completo, con Arca. Cabrón, él cantó un montón de canciones que no estaban en el disco. So que, cabrón, concierto y jueputa, en verdad. No hay brinco, concierto y jueputa. Y en el concierto de Un Verano Sin Ti, él no cantó ninguna canción que no sea de... Que yo creo que yo me acuerde que no fuese del disco. Sí, él cantó de Mabogo. Ah, bueno, lo que pasa es que Electrónica, Electrónica, es verdad, es verdad. Sí, él cantó un par de temitas. Él lo hizo en Orlando también. Pero, cabrón, mera el Choli. Cabrón, cuánto caben en el Choli. Diecisipico mil personas. Un concierto de él, de verdad, de verdad, que te digo que meta 70.000 personas. Un concierto, eso es lo que tú quieres decir, que es un venue así, que él meta como 70.000 personas. Sí, cabrón, pero eso aquí nunca lo va a ver. Va a tener que seguir haciendo iran y un iran no es negocio para hacer. Dura horas, cabrón. Tiene que durar más de cinco horas, cabrón, cantando todo, todo, todo. No, no, pero es que yo no me refiero al show, ¿me entiendes? Con todas las canciones de, con todas, con todas, con todas. Claro, eso no lo va a hacer ningún artista, eso nunca va a pasar. Yo no me refiero al show. ¿Y por qué tú dices que no va a pasar? Cabrón, porque, cabrón, cabrón, eso, una vigilia y dije, puta. Va a ser una vigilia el concierto. Está bien, cabrón, pero yo lo que me refiero es que aquí en PR, para hacerle justicia al tipo de artista que es él, hace falta algo grande, cabrón. Algo, cabrón, que quepa mucha gente, ¿me entiendes? Tú estás haciendo justicia. Cabrón, es que, cabrón, estamos hablando del mejor artista, ¿me entiendes? Sí, él es el mejor para mí. Pero mira, escúchame, pero yo quiero ver a Anuel, Anuel. Yo quiero verlo, Anuel. Yo, en verdad, quiero verlo. Yo estoy aborrecido ya de Anuel y sus peladas imaginarias, cabrón. No, pero eso no tiene nada que ver con la música. Eso es problema de él personal. Pero con la música, yo quiero ver a Anuel. Es que él no ha venido para acá para PR, cabrón. A cantarle en un concierto. ¿Te digo la verdad? Que tú no vas a saber cómo la gente lo va a recibir. Porque aquí todo el mundo habla mierda, cabrón. Y ese mismo que a lo mejor me tiró un comentario. Ah, no, no, es una mierda. Salió, salió, diciéndome eso. Prendió el carro. Un chanteo de Anuel. Sí, pero este cabrón. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, cabrón, no se queda como... Es que acuérdate que somos así. Pero yo, en verdad, hay que ver, hay que ver que es capaz de hacerle un concierto. Aquí en PR, porque él ha hecho concierto. Claro, él lo va a llenar porque... Ah, Anuel ya no les da aquí. No es que lo llene. Él va a llenar, cabrón. No es que lo llene. No es que lo llene. Claro, las banderas que tiene el Choli. Las de Yankee, las de Wisin y toda esa gente, cabrón. Benito, si le da la gana, él puede darle la vuelta al Choli con esas banderas, cabrón. Él puede llenar un mes, cabrón. Claro, ese cabrón puede hacer lo que le salga los cojones, literal. Pero, cabrón, él lo hace cortito. Entiende, cabrón, que el que quiera ver lo que... Tiene que aprovecharle el momento. Pero, cabrón, que la gente... Y aquí la gente va a pensar que, cabrón... Anuel, cabrón, yo escucho temas de Anuel. Pero que yo pienso que si ese cabrón hace un show aquí en PR, la euforia de la gente no va a ser igual. ¿Tú crees? Sí, no creo, no creo. Es que los temas no son los mismos. Las víveras no son las mismas tampoco. Ok, pues por eso, por eso mismo. No es el mismo... No es el mismo flow, no es el mismo flow. Sí, pero nunca cantaba aquí. Pero acuérdate que también hay mujeres que les gusta Anuel, cabrón. Cabrón, él lo va a llenar y la gente se va a volver loca, pero no se pueden comparar, cabrón. En verdad, no hay break. Cabrón con... Estamos hablando de cabrón el artista número uno, ¿me entiendes? No hay break. Es que ya... Es verdad, es que ya le sacó par de cuerpo. Cabrón le sacó par de cuerpo. No, pero... Claro, no hay que estarle en la música. Entonces, cabrón hace cuatro, mañana hace cuatro lo que era, y vuelve y da un pastagazo. Y él es millonario, cabrón. Él es millonario. O sea, es lo que tienes que soltar en música. Anuel, tienes que hacer un... Un choliceo. Un irán. Es que, cabrón, el irán no es negocio, no es costo festivo hacer un irán. Él tiene que hacer choli. Él tiene que hacer choli. Y no lo digo porque no lo puede hacer. Porque ese cabrón tiene el ticket para hacerle el verdadero show. Pero que, cabrón... Mira, acuérdate cuando este cabrón hizo... Chau. No, el de... El de Barbo. El último tour. El último tour, cabrón. Ellos invirtieron un montón de chavos, y esos chavos no se recuperan. Un irán tú no recuperas, chavos. Pero, ¿quién te dijo eso? Cabrón, eso lo dijeron un montón de veces. Lo dijeron un montón de... Sí. Ellos invirtieron demasiado, de mucho dinero en ese show. Asustate, cabrón. Yo digo, ¿te sabes cómo cojones? Yo espero que no sepa... ¿Qué? ¿No sepa que yo estoy pelado? Él llena un fin de semana de choli. No es fácil, cabrón. Viene sábado y domingo, lunes, martes, miércoles. Todo lo que él quiera hacer, los llena. La gente lo quiere ver. Lo que pasa es que yo no sé por qué él no viene para acá, cabrón. Pero lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. Ya. Porque quiero ir para allá también, cabrón. Quiero ir... Ajá. Y va a traer... Me imagino que un concierto de Anuel y irá a traerla a todos los diabitos. Cabrón, mira lo que él hizo en... En ver de esa tarima. Si invita a todos los de la... A todos a John Chimmy, con que se apreche, a... A... Se dobleta. A ver. A Tezahá. La gente lo quiere, mira. Acuérdate de lo de Navidad, cabrón. La gente se quedó esperándolo. ¿A qué hora ese cabrón cantó? Siete de la mañana, seis y pico de la mañana. Y él tenía todavía el caserío prendido, la gente esperando por él. Cabrón, él lo va a llenar. Lo va a llenar. Tiene que, cabrón. Tiene que ponerse para la vuelta. Tiene que cantar su éxito. Tiene que ponerse para la vuelta. Este... Sí. Y a Noel tiene mucho palo. Él tiene un montón de palos también de los dioses con Osuna, cabrón. A Noel tiene un montón de palos. No, cabrón. Este... No sé, cabrón. Quisiera... Yo quisiera sentir que se siente eso. Que tú señales y ya está... ¡Ah! Yo voy a estar papi. Ya tú sabes. Pues ya ribota. Está cabrón. Está cabrón. Está cabrón. Está cabrón. Yo lo vi, yo lo vi. Yo he ido para todos los conciertos. Cabrón, y él llevó a todo el mundo. En este show, él llevó... Cabrón, él los llevó a todos, literal, cabrón. Mico. Chimi. Este... Mora. Cabrón. Fade. Él los llevó a todos, cabrón. Él los llevó a todos para el show. Eso que él rompió, cabrón. Él rompió. Y... Te iba a preguntar. De esos mismos... De esos mismos que fueron invitados. ¿Quién tú crees que fue el menos que le metió? O el más que le metió. No, me pongo en esa. Todo el mundo le metió duro. Todo el mundo le metió duro. ¿Lo hicieron bien? Sí, cabrón. Por lo menos el día que yo fui... Mora, cabrón. Ese temita que él tiene con Mora, cabrón. La gente se la vivió duro con Mora. ¿Tú sabes quién yo digo que rompió bien, hijo de puta? Y si se pone para la vuelta llena también un choli. ¿Quién? Mico. Ah, no, Mico, Mico. Cabrón. Cuando salió, Mico... Y yo dije, si la dejan cantar Riri, van a saber lo que es un choli. Cuando salió, Mico, cabrón. Eso se quería caer, cabrón. Cabrón, fue en Un Verano Sin Ti cuando él la tré por primera vez. Que ella había sacado el temita que estaba bien peor, que creo que es Riri. ¿Y no tenían un tema junto para ese tiempo? Ajá. Día tres. Y se ve el cambio, cabrón, de ella. Y todo, cabrón. No, cabrón. Ella está madura en eso de los shows. Ella coge un choli y los revienta también en Cuatro Cantos. Y tiene el catálogo para romper un choli. No, Mico, dale para acá. Vamos a hablar. Yo te imagino aquí que hablan hablando con ella. Sí, pues claro. Yo confío. Te amo, mi amor. Sigue para adelante rompiendo. Quiero ir para un concierto tuyo. Tú sabes que yo soy catador de conciertos. Sí. Yo voy para allá, chequeo todo. Todo está cool. Y venimos para acá a la almierda. ¿Me entiendes? Ah, fuimos un día, nos escapamos. Antes de llegar al concierto de Barbo. Y nos paramos en lo del Moro. Y nos paramos en lo del Moro, busco. Estuvimos allí un ratito en lo del Moro. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Es que lo que pasa es que como no son chistes para mí, para... Yo los entendía. Son gente para que los consumían. Pero explotaban, ¿entiendes? En verdad, Sergio hablando mierda. Estaba explotado. Y la gente se estaba riendo. Lo que pasa es que los chistes eran como que más... Para gente que los consume. Que los consumía para cuando ellos dos estaban juntos, ¿me entiendes? Yo no escuchaba la radio para ese tiempo. Pero eso era para... Hay gente que los consumía para cuando yo era en el Gordi y la Pelúa. ¿El Gordi y la Pelúa? Sí. Y para mí me obligaba a escuchar el Guapa Radio, cabrón. ¡Guapa Radio! ¡Guapa Radio! ¡Hacho! ¡Me cago en la madre! Pero, cabrón... Pero estaba lleno, cabrón. Y ustedes tienen el Coca-Cola explotado. Sí, sí. Tienen el Coca-Cola explotado. Y salimos... En verdad, en verdad, pues yo... Yo pienso que Molusco la montó. La montó, pero ha hecho el Burbu cuando él... Las poquitas veces que se la montó a Molusco, lo rompió. Tú sientes... Cabrón, ella... Tú sientes que el público la quiere con cojones a ella. Y, cabrón, en verdad, Molusco también. Molusco dijo... No, pero, cabrón, con ella la gente se volvía la boca. Vamos, porque va a haber vencado. Te diaste tres, dos pastelillos que fueron los mejores. Cuando la gente se rió con cojones, fue cuando se tiró un pastelillo. No, tú sabes quién rompió ese show bien duro. El ministro. El ministro. Fede. Cuando salió Fede, caray, yo sé que quería también caer. Es que no sabía quién... Yo sé quién es en Fantacuca, pero yo no sabía de ese personaje. Es que, cabrón, cuando yo escucho la radio, ahora yo, después de grande, cuando voy de camino para el trabajo, salgo del trabajo, lo escucho. Sí, que ya tú te consideras un viejo. Bueno, cabrón. A veces. Mira cómo es la cosa. Molusco poniéndose joven y tú jodiéndote. Y yo poniéndome viejo. Y yo poniéndome jodido. Qué hijo de puta. Sí, porque él se veía bien fresco allí, ¿oíste? Sí, no. Él está fresco. Elisani. Y yo... Acho, papi, él está enamorado. Él está enamorado, ¿oíste? Acho, está brillante, molusco. Está enamorado. Tiene un glow. No, porque en verdad él se desahogó. Él le empezó a decir que él no se veía el pipí. Entonces, cuando la primera vez que se lo vio, dijo, diablo, esto está acá, cabrón. Y se lo encontró con una jovencita que le... Bien, bien. No tiene que meterse como él dice, que se le metían debajo de la barriga y él no las veía. Se lo encontró y se lo encontró a una jovencita. Mira qué suerte tiene el cabrón. Diastre, pero la burbu se la montó cuando dijo que ahora está criando a tres nenes. Era cuando le dijo que la mujer tiene la misma edad del hijo, cabrón. Qué huevo. Ahí se fue la mano también. Acho, mira. John P. Te perdiste del amor de tu vida. A la mujer que tú te casqueteabas en el PSP. Que tenía la foto de esos tres culos. Ayuso, mala mía, papi. Sí, pero yo se le echó en la pantalla del PSP. Sí, papi. No hay break, no hay break. Esa fotito costaba un par de pesos, oíte. Y yo la printé. Y como se veía en... Cabrón. Pincelía. Pincelía. Acho, pero papi, la pegué en la puerta. Y ya ahí, como salía pincelía, pues ya todas tenían este celuliti. No se veía la foto de HD. Qué cabrón. Ya tú sabes. Bueno, mara, saliendo el tema de Morusco, el concierto y todas las jodiendas. Este, hay guerra en el género. Oye, Anca, cabrón. No llegaste, cabrón. Un memo, él va a tener un memo. En verdad, hoy no hay pauta pa' ti. No hay pauta pa' ti. Los empagó hoy están cerrados. Sí, papi, sigue hablando. Hay guerra en el género. Bueno, hubo guerra. Guerra en estos días. Ah, Ancal y Noriel. Ancal y Noriel. Cabrón, quién lo diría ni que esos dos guerreando, ¿verdad, cabrón? Sí. Pero, ¿y por qué tú crees que hubiera pasado? Tú, tú ya lo sabes todo. Cabrón, yo no sé un carajo. Pero, cabrón, uno se mete a Tito rápido y en Instagram y uno encuentra la jodienda. Él iba a decir algo bien pedo. Él subió un video con Mikey de que él no conoce el chamaquito, que él no tiene problema con el chamaquito y jodienda, pa' aquí, pa' allí, cabrón. ¿Y por qué carajo se tiran? Será porque Noriel estaba haciendo unos visualizers en la playa y él le tiene un comentario por Instagram, mira, tú no eres el verdadero pirata, payaso. Yo no sabía eso. No, eso se está hablando bien, ¿verdad? Eso. Ah, no, pero Noriel estaba grabando unos visualizers en Palomino porque yo fui. ¿Me entiendes? Spoiler alert. Sí. Y, cabrón, él estaba grabando unos visualizers y me imagino que es por eso porque el que es un pirata es... Pero dime la verdad, tú escuchaste los temas. Yo escuché las dos tiraderas de Ankar y la de Noriel. ¿Qué tú crees esas tiraderas de Ankar? Pues, cabrón, en verdad, no te cojones. Por favor. Estamos quiqueando. Estamos quiqueando. Vamos a decir la verdad. Pero antes de que siga, con esas dos tiraderas, Ankar está número uno tendencia. Con esas dos tiraderas. Sí, Ankar. Sí. ¿Tú crees que Ankar? Mira, pues, no te cojones, pues, me lo digo. Que estamos quiqueando. Estamos quiqueando, pero no, 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 como que no sé, no, no. No, no caché, no caché la primera de Ankar, no me gustó. No es el Ankar de Freestyle, manía, para cuando fue el tirado y la rompía. Y sí, pues, a lo mejor vino con un flow diferente. Este, me entiendo, estoy intentando algo nuevo, no sé, pero a mí no. No, y él tiene su público, cabrón. La gente se la va a dar. Como que no, uno dice, en ningún momento hice así, como que. O sea, cuando escucho una tiradera. En la segunda, pues, escuché la segunda y esa me gustó más. Y no, y no, y como quiera, todavía está ganando Noriel, pa' mí. Porque Noriel le tiró normal ahí, pum, pum, pum. No estoy diciendo que es la mejor tiradera. Pero le tiró bien. Pero le tiró mejor, le tiró mejor, le tiró mejor. No se fue ferretor de pista ni nada por a la vuelta. Le tiró mejor. Pero no sé qué hay entre esos dos cabrones, en verdad. Yo no creo que Noriel vaya a volver a contestar esa segunda tiradera. Pero no, buen momento, buen momento pa' que se activen esos dos. Noriel hace tiempo no saca música y ahora viene con un disquito de trap, nada más. Y tú sabes que cuando estaba el trap duro, Noriel era el chanteador que era. Por ahí estaba el Mayri, pero siempre estaba Noriel por ahí con los chanteos. No, 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 Noriel. Noriel estaba prendido pa' ese tiempo. No, cabrón, él era el chanteador ahí. Eran él y el Mayri. Y Pucho. Y Pucho. Y Pucho. Yo creo que ya Pucho, pa' ese tiempo estaba activo. Sí, Pucho estaba prendido pa' que el tiempo, claro. Acuérdate que pa' ese tiempo también se estaban tirando Pucho y el Mayri, ¿tú te acuerdas? O el Hot Down y todas esas jodiendas. Ya, sí, cabrón. No, 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 no. Todavía Mayri estaba empezando, todavía. Pero yo el Mayri estaba prendido. Ya Mayri estaba tirando los verdaderos chanteos. Sí, el que rió con, cabrón, que rió con él y con el Sika a la vez. Sí, exacto. Y el Sika estaba duro. Pero, en verdad, no sé, deberían de aprovechar eso ahora y se tiren y saquen chispitas y saquen sus discos, los proyectos que tienen por ahí. Y ahora fue porque la gente está ahí pendiente. Y nosotros hemos visto a Noriel un par de veces, nos hemos encontrado con él un par de veces, cabrón, que aproveche esto y suerte música por ahí para abajo también. Sí, cabrón, que necesitamos chanteadores ahora mismo, que por ahí está Luguel. Chanteador así ahora mismo que tú digas, diablo, este es el que rompe esa pista. Luguel no falla, un chanteador. Ajá, por eso. ¿Y quién otro? Acho, no quiero bloquear, no me viene ningún otro nombre a la mente que no sea Luguel. De pana. Chanteador. Chanteador. Pero si vamos a hablar de chanteadores, pues estamos mezclando los dos tiempos, cabrón, Juanca está aprendido chanteando. No, pero ahora. Pero por eso ahora, Luguel es el único que puedo decir que chantea bien, cabrón. ¿Quién más aparte de Luguel? ¿Quién tú crees aparte de Luguel? Jade. Este, que se ha tirado los últimos chanteitos que se ha tirado en las cancioncitas. No, no lo pensé, jade, no lo pensé. Este, Dave B, es que Dave B es otro flavor. Sí, necesitamos escuchar algo de Dave B, ya es momento, ya es momento. No, cabrón, él soltó hace poco, soltó otra. Me gustó, me gustó. No. No, me gusta más con chantea, así, preocupada. Acho, para mí es el más duro ahora mismo. Sin mamadera, eh, para mí es Dave B es el artista. Pero si venimos, si estamos hablando de chanteos, es Luguel. Es el único que puedo decirte. Pero hay un montón de gente que está aprendida, cabrón. Hay un montón de gente que está aprendida. Pero chanteadores así que tú digas, pum, pum, es Luguel. Sí. Que está... Oye, si esta gente sabe algo más, pues que ellos lo pongan ahí y comenten quién más ellos piensan. Cabrón, Ankar tiene su gente, cabrón. Ankar ya no es Coca-Cola. Él tiene a la gente que lo sigue. Pero cabrón, él... Y chantea, cabrón. Él estaba duro cuando... A mí no me gustaba. Pero cabrón, siempre lo ponía... Tú ibas para... Para un strip club, ahí estaba ese cabrón poniendo a esas cabrón a mover el culo. Tú ibas para otro lado, ahí estaba... Diva. Esa tipa. Cabrón. Eso dijo que me decían. ¿Cómo que era? Había otra, cabrón. Sí, Pepe. Ajá. Esa es otra. Había otra. Que era... Ajá. Era como diferente. Como que... Se salía de la pista, pero volvía y el caía. ¿Me entiendes? Y cantaba como que bien loco. Cabrón, Sí, Pepe. Él rompió con Sí, Pepe. Me da todo el sentido que metió en ese rime. Pues... Ese es como que te digo. Ese es como un post-moc de aquí. Yo lo veo así. Oye, te tiene ese pique. Te tiene ese flow. Pero no sé, ahí está quedando con Noriel. Ese no es problema mío, ¿verdad? De fajarlo, él es del área. ¿De fajarlo, eh? Él es del área, sí. Ah, chau. El chef, yo duro también. Holy chef. ¿Cómo empieza esa? Sí, es verdad. Tenía pales. Ya, te estoy diciendo. Te la estoy dando. Bueno, es una prendida, ¿me entiendes? Mira, pero Noriel, pues a Noriel yo lo conozco más personal y a foco conmigo y todo ahí, pues Noriel la tiene. En esa segunda tira era de Ancala, hasta Ardilla se fue enredado. Ardilla. Ardilla. Ardilla lo que canté es dembow. Hasta Ardilla se llevó enredado. Hasta tú te vas a ir en Ardilla y te vas a ir en una pista. Tú te vas a ir tumbándole, cabrón. Te vas a ir allí en un dembow. En un dembow. Está bien, que se va. Se vale todo, olvídate. Vamos por encima. Ahí quiere yo también, le tiro a los dos, sin cojones, me tiene. Y por debajo de las guardas escribo. Mira, cabrón, tú sabes, para ir a limpiarme la carrera, ¿me entiendes? Para ir a meterme aquí de presentado. No sé, como yo, Aníbal, que metí el café. Un palo así improvisado, ¿me entiendes? Que te cambie la vida como rebota para Guayna. Coño, pues hazlo que se bota. Sí, cabrón. Paguista, gran paguista. El Guayna llena un coliseo y hace el concierto más corto de la historia. Cinco minutos, quince minutos, quince minutos para la presentación de todo, de cómo él se pegó, todo de María, del freestyle, que si esto. Y ahí, boom, canta tres veces, rebota. Y la primera es normal, rebota, rebota, rebota. La segunda es como merenguea, rebota, rebota y rebota. Y la cuarta, la tercera es el riming. Y la última es como un, tú, tú, rebota, rebota, rebota. Y ya, gracias muchachos. Los quiero. El Guayna Vichy y se va. Los hijes putas, no le metas esa. Cabrón, no, al revés. Se las estoy dando, cabrón. No le metas esa. Se las estoy dando, cabrón. No le metas esa, cabrón. Ese tema fue el más pegado de, cabrón, bueno, Baboni lo subió al concierto. Tú te imaginas cinco sobraos de cuatro temas. Y si Baboni, cuando Baboni sube a la gente a los conciertos, es porque estoy diciendo. Algo, ve, algo, ve. Y estoy diciendo Baboni porque es el artista ahora mismo, más grande ahora mismo en PR. Y si él te sube es porque. Algo está viendo, cabrón. Algo, ve, algo, ve. Y no es que te suba y tú charree. Porque por más que te presente el más duro y tú vengas con una charrería, papi, te van a tirar un botellazo. Pero hay alguien que salió del water, le cogió un respiro y está sonando también bien duro que hace tiempo que no sonaba. ¿Quién? Maldi. ¿Maldi? Maldi. Maldi está por ahí. Sin Maldi no hay perreo. Sí. Él se soltó por ahí. Está también buscando su aire. ¿Cómo que tirando la chencho? Sin Maldi no hay perreo. Ay, esto está que de pelas. Hace falta algo de ellos dos. Sí, de Blan B. Hace falta algo de ellos dos. Rompe. Lo llenan. Lo llenan. ¿Quién otro llena otro con concierto que tú dices? Oye, cabrón, ahora también tienen concierto este año... Alesi y Fido. Alesi y Fido. ¡Ese es un chihuahua! ¡Digo, no te cojones! Y así me salió. Y ese perrito. Y ese perrito darle una patada. Le darle una patada. Alesi, Fido. Yo me imagino que en ese... En ese... Entra el cuarto. Tú me rompiste el corazón, me hiciste infiel. No te hagas loca lo que hiciste ayer. Como tú lloraste, yo también lloré. No te sorprendas. Soy igual que tú. Yo, yo. Sobrenatural. Ay, ni ladrón. Ay, ni ladrón. Pero claro que tú te imaginabas. Estaban bien prendidos esos cabrones. Un choli. Y que salga... Plan B, Alesi y Fido y Jowell y Rande. Un verso. Es que Sayon Hilenos... Sayon Hilenos no... Son perre. Son como que... Sayon Hilenos caen en la categoría de Raquín. Que es guay. Que si hacen un concierto también... No, yo digo que Sayon Hilenos es más Wisin y Jander. Si Raquín y Kenway hacen un concierto de su único disco que... Masterpiece, cabrón. Que Masterpiece, que ese fue... Rompen. Pero tú te imaginas esos tres cabrones en un mismo show. Bueno, esos seis. Pero en un mismo show. Pues tú te imaginas el bichito tuyo en ese show. Guayab. Bueno, bueno. Guayab. Si tienes una bici para perrear, ¿me entiendes? Porque... Yo te quito la tuya, mi sin cojones. No me gusta. Pues cabrón. Nunca hice nada con ella, pero... Pero si la quieres llevar, llévatela. Gracias, te lo agradezco. Por favor, porque es que en verdad... ¿Estás invirtiendo mucho? No. Me pide el baño y... Y escuchaste un chorro. Escuchaste un chorro. Pero y no para. Y yo le dije... H, yo quiero que me voy a llegar. Me voy a llegar a la casa. Vamos a llevarte para tu casa. Y la llevé. Cabrón. No le he testeado ni nada. No lo haga. No. No lo haga. Lo que le puse en el nombre fue una chicharra. ¿Me entiendes? Para acordarme, ¿me entiendes? Pero ahorita me destila el creepy para atrás y me estaba preguntando, ¿y la chicharra de qué? Sí. Si yo te lo llevo a contarla, déjame bloquearla. Sí, aprovecha. Mecánica. ¡Rackity! Te amo, mi amor. Sigue vendiendo agua con sabor a leche. Rackity de la jevita mía, cabrón. Chicos, sí, yo estuve con Rackity. No, yo lo sé, cabrón. Yo lo sé. Pero te tenía el carrito al día. Este carrito es capaz yo. Oye, yo tan pronto llegué a la casa de la primera cita, yo la veo, todo en el mar y me bajo y me dice, oye, tú tienes como que un problemita aquí y me abre el bonete. Ache, mete la mano, cabrón, un boquete en el radiador. Y me arreglo el carrito ahí y ya, tú sabes, la cocorro, no tengo como pagarle, Rackity. Eso mismo te hizo, Rackity, Rackity. Hay que traerla para acá, ¿verdad? Un poquita contra aquí. Sí, sí, sí. Ahorita yo estaba viendo un poquita de él, de Chente, oye, Chente es un hijo de puta. Chente le preguntó, ven acá, ¿y desde qué edad tú has de gustar a los hombres? ¿Y tú sabes desde qué edad le gustan a los hombres? Desde los 13. Y ese cabrón tiene que tener como 35 años, 40 para allá. Sí, 40 y pico para allá. Cabrón, 13. Papi, él estuvo, bueno, si es verdad, pero la historia está cabrona. Porque él estuvo, papi, son par de años, para tú decir que tú eres gay, teniendo mujer. Y tienes hijos y todo. Ajá. Teniendo hijos y todo, cabrón. Y eso es para, en verdad, eso es para suicidarse. O algo así, si no estás bien, ¿me entiendes? Ah, yo voy a decir que soy gay y ya. Porque cabrón, tienes tus hijos, tienes tu familia, tienes tu mujer, le da presión. ¿Qué? Y él dijo, ay, carajo. No, cabrón, y ahora está mejor que nunca, pienso yo, cabrón, porque puede ser. Tiene su negocio, tiene su negocio, la casa está al día. Se sacó una BMW. Se sacó una BMW. ¿Tú la conoces también, para mí? ¡Ey! ¿Cómo tú sabes la información de mi gata? ¡Ey! Mira. Vámonos por el carajo ya, que tío. Nos fuimos. Nos fuimos. Cabrón. Mira. Cabrón, el concierto, hijo de puta, Barbón, y te botaste, cabrón. Estamos activos esta vez de nosotros. Tú sabes que lo que hablamos, cabrón, cuando tú quieras, está la silla tuya ahí, papi. Ven para acá, olvídate de eso, cabrón. En verdad, me llamaste la otra vez, pero estaba recortándome. Y cuando me llamó, no tenía como que el break. Y yo le dije, hecho. No lo podiste contestar. Ajá. Yo le dije, mira, en verdad, ahora mismo no puedo, pero si me das break para la semana que viene, después del concierto, y me dijo, papi, tranquilo, estamos activos. Toma, te envié las taquillas. Estamos activos. Y las tenis las tengo ahí. Lo que pasa es que no me las he probado. ¿Me entiendes, mi vaca? No estamos bien en los embustes, en verdad. Estamos mintiendo. Estamos bien jodidos. Suscríbete al canal de nosotros. Y ya, cabrón, en verdad. Tengo una resaca y de puta desde ayer. Viernes, sábado y domingo gankeando. Y bebiendo con los abusadores. Acho, no, cabrón. Y yendo para los juegos del BCN, viendo a todas esas babies que están bien buenas. Los juegos se están llenando. Ixma, gracias por las taquillas. Walter Hodge también. Y Zambrana, gracias por ponerme el día en todas esas canchas. Estamos activos. Una choteadera, cabrón. Papi, yo soy familia. Él me dijo, tú eres familia mía, papi. Yo soy familia de Walter Hodge. Y yo estoy en la lista. Y estoy ahí. Ah, tú sabes. Ah, no, no estás en la lista. Pues soy nieto del árbitro. Ah, tenemos las del árbitro. Yo tengo los códigos. Si no llamo a Carelli. Carelli. El juego de hoy va a estar bueno. Ah, sí. Aunque no esté bueno, ahí tienes tú, tú, tú sí, ahí. El cabrón de Zambrana. Y John Wall. Y este, ni que John Wall. Suscríbete. Dale a la campanita. Walter Hodge.